. Oye, sargento, ni tengo que me manden lana. Dile al jefe que me haga el paro. Yo le hice el paro con la mandinga, ¿que no? El Disney no salió bien, ¿eh? Pues, nos cayeron los mil cumbres, güey. ¿Tú crees que si hablo con el patrón, pues? Además, ahorita don Jesús no está. Se fue a la casona de doña Martina a buscar una morrilla. Cada vez se las busca más chiquitas, güey. ¿Qué le pasó a este? Está ardiendo en calentura. Lo llevamos a la enfermería. No, pues, rápido, rápido. Así se ve muy mal el güey. ¿Y ahora a ti qué se te perdió? Órale, caminando de frente para no caerse. Muévele. ¿Sabes? Y los custodios que están aquí atrás fueron los que me llevaron a la enfermería cuando me puse mal. ¿Sí? ¿Por? También le traje esta. Es que si los resultados esos vienen diciendo que usted no es hijo de don Jesús, le va a cumplir la promesa que le hizo. Solo tres meses. Eso me dijeron, hija. O sea, me fue a los pulmones. Yo creo que los días que me tuvieron ahí secuestrada, pues, no me ayudaron mucho, mija. Mamá. Mamá. Cuídate. Acepté venir porque conozco a Alan. Nunca he tenido problemas con él. Miren, mis jefes ya no confían más en el profesor. Y Rodríguez se encerra en un reclusorio. Es un riesgo que ellos no quieren correr. Ahora sí me entienden. ¿Qué pasó? ¿Vos, Alejandro? Ya le di un recado. Un interno que está en su pasillo me está ayudando a buscar. Vamos a besar. Buenos días, buenos días. Buen día, buen día. Buenas, buenas. Ya nomás. Se recuperó rapidito el cuico, ¿eh? Y anda caminando como perro por su oficina, ¿no? Y hablaste otra vez con Rogas. Ey. No nos quiere abrir el pasillo hasta que no le paguemos lo que le debemos. ¿Y si le caemos aquí? En el comedor. La banda te hace paro. Y a Lex nos lo bazucaramos entre los dos. ¿Qué pasó, Zamora? Pues, ¿qué no ves? Da mucho custodio, ¿eh? Yo no quiero regresar al aislamiento. ¡Bueno, hombre! Ey, ya estuvo. Un poco de violencia no le hace daño a nadie. Oye. ¿Crees que tenga más gente que la vida además del equis? Bueno. Son solo los dos. Necesitamos reos que quieran estar de nuestro lado. Vamos a tener que empezar a reclutar hombres. Eso va a estar más grueso que torcer a otro de los custodios, ¿eh? La neta es que ya quedamos bien pocos confiables. Apérame. Otro cliente. Más lana para el visto. Ahorita te veo. ¿Tú eres Ferrer? Depende para quién. Vengo de parte de Manuel. ¿Manuel? Sí. Está en el comedor. Quiero verte. Gracias. Ven. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Lo quebramos. ¿Estás cómodo? ¡Claro solo me indica! Brítanme, por favor. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Es el único libro que no los va a defraudar, ¿eh? Léanlo, léanlo, y luego intercambiamos lecturas. ¿Cómo es el momento? Diez minutos. Oye, canijón, ¿no has visto el poli? Lo dejé por aquí ahorita. Ey. ¿Buscas a Ferrer? Sí, ¿dónde está? Se fue para el comedor. Ya se va a encontrar con un amigo del pastor. Pero la verdad, para mí que ya no regresa. A ver, a ver, a ver, canijo, déjamela más despacio. El habanero y uno de los suyos se fueron atrás de él. Pero siento que ya valió un gorro de mi chamarrito. Avísale a ese custodio que van a matar al poli. ¡Cinche! Shh, 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 shh. Ándele, ándele. Primo, para afuera. Ahí se la sacó de gusto. Ándele. Lo que quieras conmigo, lo arreglamos después. ¿Qué tan feo? No, que muy, uy, uy, uy. ¿Le estás agateando? Piensa lo que quieras, cabrón. A ver, mi Ferrer. ¿Eso que andan diciendo por ahí de qué? No. De que eres aliado de los zopilotes. ¿Eh? La gente aquí adentro inventa muchos chismes. Ah, mira nomás, por lo que veo, a ti te gusta más interrogar que responder, ¿verdad? ¿Qué es eso del poli que te echaste? Yo a los únicos que me echo son a los ojitos como tú. Así que te abres o te chico. Mira nomás. Si no te tenía miedo antes, pues tampoco te tengo miedo ahora. Si no me respondes, te lo vas a sacar a chico. Ándale. Mira nomás, ¿eh? Salió bravito. Mira nomás que bravito nos salió el hijo de la chinga. ¡Ándale, éntale! Te dije que me dejaras ir, cabrón. Esto del poli es conmigo. ¡Custorio, Custorio! ¡Custorio, Custorio! ¡Están peleando! ¡Custorio! ¡Están peleando, Custorio! ¡Custorio! ¡Custorio! ¡Vámonos en el agua aquí, señoritas! ¿Eh? ¿Quién no es? ¿Quién no es? Seguramente fue al baño de las mujeres. ¡Vamos, los quiero afuera! ¡Rapidito! ¡Rápido! Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Manuel. ¿Qué? ¿No bajamos tiempo? No, no, no tenemos más tiempo. El tiempo en la cárcel es limitado. Tenemos que recoger todo e irnos. Padre, no puedo irnos sin verlo. Manuel, te propongo algo. Lo intentamos en tres días que volvamos al servicio. Por favor. ¿Listo? Ya. Gracias. Me dijo el sargento que estaban un poquito distanciados. Eso ni hablar, Javi. ¿Te hizo algo mi papá? Más bien lo que no me dejes hacer. Tu papá quiere que yo salga embarazada y yo no quiero tener un hijo de él. Tienes que tener cuidado. El viejo se puede poner, pues, peligroso porque le llevas la contra. Pensé que no querías que siguiera con él. Pues, te lo digo porque me preocupas. Tú también me preocupas. No te imaginas lo angustiada que estaba el día que se tardaron en mí. Y no precisamente por tu papá. ¿Me estás diciendo en serio? Claro. Claro que es en serio. Quisiera que no, pero sí. Es que a mí nunca, a mí nunca me habían dicho cosas así, como... Ya mejor me voy, Javi, porque si no, voy a empezar a regarla. Gracias otra vez. Ay, te veo, Javi. No me quiso hacer el paro. Bueno, encontrar a alguien en una cárcel tan grande no es nada fácil. Vean, Manuel. No te desanimes. Este fue nuestro primer intento. Manuel. Pensé que no verías nunca. Ay, espera. Qué gusto verte. Muchas gracias. Le debo una. No se tarden, ¿eh? Porque ya nos tenemos que salir. Simplemente. Qué madriza te pusieron, ¿eh? No, hombre. Y esto no es nada. Me dejaron como Santo Cristo en Semana Santa. Ahora te platico. Apúrense con eso, merca. Si te digo que no estaba esperando tu llamada, mentiría. ¿Cómo estás, señor Jairo? Ey, estoy consciente de que el próximo cargamento lo pagaría con armas. Ajá. Oye, pero dime, ¿aceptaron mi propuesta o no? Órale, yo me hiciste el día con esa noticia. Yo sabía que no me iban a despreciar el oro. Oye, ahora dime, ¿cuándo y dónde me van a entregar la merca? Ah, muy bien. Allí estaremos. Te vamos a entregar la lana y los lingotes. Órale. Te lo dije. El que sabe esperar recibe su recompensa, sargento. Qué bueno, patrón, porque ya estamos muy escasos de merca. Aceptaron. Manuel, no es que no me da gusto verte. Es muy arriesgado que estés aquí, es peligroso. Hasta el único peligro era que no me dejara entrar y mira, aquí estoy. ¿Alguien te ha seguido? No, no, no aquí adentro, sino en las calles. No, pues, ¿quién me va a seguir? ¿Has hablado con alguien de la unidad? ¿Se han puesto en contacto contigo? Nomás con Carmen, vato, ¿qué te está pasando? A ver, escúchame. ¿Quién más sabe que estás aquí? El pastor y su esposa, nadie más. No le dije a nadie, ni a Carmen. Ella se enojada después de lo que hablaron. Vato, ¿por qué le dijiste eso? No, yo mismo vi cómo querías a David. Yo sé qué te pasa, se honesto. Ahora estás hasta paranoico. ¿Qué te está pasando? Manuel. Te voy a decir algo, pero no puedes salir de aquí adentro. Confío en ti. Con las tres empresas que acabo de constituir en Andorra, no creo que tengamos problema con el dinero que está entrando de Europa. Y estas son las empresas que nos pueden ayudar a mover el dinero. Y con los hoteles y tu amigo Martín, yo creo que... Querida, ¿dónde estás? Por tu mirada veo que estás en otro lado. Perdón. Estoy preocupada por algo y me distraje. No me digas que Ferrer sigue. No, no, no. No. No, no, es un asunto con una de las mujeres del pabellón. ¿Qué tan difícil es conseguir un permiso para que una interna salga al menos un día? Depende de la justificación. Su mamá se está muriendo. Le queda poco tiempo. Para esos casos existen permisos de hasta 24 horas. No es automático, pero si se argumenta bien. ¿Por qué no me consigues los datos de la interna y yo analizo el caso? Y ahora pon atención, por favor. Recuerda que mis honorarios son por hora. A ver. Entonces, Carmen... Carmen está en peligro. Si no le meto en todo esto, no está en peligro. Pues sí, pero... sin Carmen va a ser imposible demostrar que eres inocente, vato. Ya lo sé. Pero esa gente pasa por encima de quien sea. Y no la voy a arriesgar. Yo te voy a ayudar. Tú y yo podemos... No, hombre, ya estás loco. No, no, no te voy a arriesgar. Vato, no me arriesgas. Nadie me conoce. Si alguien me conociera, ya te hubieran dicho mi nombre, ¿sí o no? No, Manuel. No es no. Pues te voy a ayudar. Te guste o no. Ya, si tú me quieres decir, pues va. Si no, yo me las arreglo por mi cuenta. ¿Sí o eres? Es muy peligroso. Pues va a ser más peligroso si no me dices cómo, ¿no? No me estés chantajeando. No te estoy chantajeando. Tú ya me conoces, vato. Sabes que te voy a ayudar, ¿sí o no? Estaría en tus ganas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú crees que el pastor se enoje si me regalas una de las cuerdas? ¿De la guitarra? Más bien todas. No sabes lo mucho que me van a servir aquí adentro. No sabes lo mucho que me van a servir aquí adentro.